Rodríguez, ella ya se presentó, fue la encargada del capítulo de estándares internacionales, ella trabaja en IFF y supongo que ahora les va a contar un poco más sobre eso, así que para que podamos avanzar ya le doy la palabra. Muchas gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Katitza Rodríguez, trabajo como explicó Luciana en la Electronic Frontier Foundation o IFF. Para aquellos que no están familiarizados con nuestra organización, somos una organización sin fin de lucro, un estudio de abogados por el interés público que hacemos litigio estratégico. Entre los casos más importantes que tenemos en este momento es la denuncia contra la Agencia de Servicios Secretos, la NSA, en los Estados Unidos por la vigilancia inconstitucional que está haciendo las personas. Estamos solicitando no sólo que la NSA pare esos programas de vigilancia masiva, sino también que se haga responsable a aquellas autoridades y funcionarios públicos que autorizaron ese programa. Nuestro trabajo inició mucho antes de Edward Snowden, venimos ya demandando la NSA desde el 2006, hace ya varios años cuando un whistleblower anterior a Snowden, Mark Klein, vino a nuestras oficinas y no mostró evidencia de cómo el gobierno de Estados Unidos tenía un cuarto secreto dentro de la NSA por donde se desviaba todo el tráfico de internet. Es decir, todas las comunicaciones que pasaban por esas oficinas de AT&T se iban a un cuarto secreto que iba también a la NSA. O sea, te llegaban a ti como el destinatario final de las comunicaciones y a la NSA en este cuarto secreto. Es ahí que iniciamos el litigio contra la NSA. Por supuesto, éramos muy pocos y tal vez la mayoría de la prensa en Estados Unidos y en otros países del mundo no era tan consciente de los problemas de la vigilancia y cómo éste podía afectar nuestro derecho a la libertad de expresión, a la privacidad, entre otros. En fin, también somos un estudio, somos un grupo de tecnólogos, tenemos un grupo de, le llamo Hacker in Residence, expertos en seguridad como mi colega Liz Wright, que está al final, el cual hacen mucho trabajo. O sea, por un lado hay tecnólogos que se dedican a desarrollar herramientas de seguridad como HTTPS que te permite navegar de forma segura o bloquear los ads de publicidad, el Privacy Badger. Por ejemplo, conduces la web. Pero también tienen una función muy importante en la organización que es explicar a los abogados cómo funciona la tecnología para que así se pueda evaluar cómo se aplica el derecho en ese contexto y armar las estrategias de litigio. Entonces, ellos muchas veces dan opiniones de expertos en los parlamentos o en las cortes. Y también tenemos un equipo de activismo que hace toda la educación al público en general, explicar de manera muy sencilla a mamá y papá cuáles son los problemas y tratar de educar al público en general. Nuestro rol que tenemos como el corazón de nuestra organización es que queremos educar al público en general y usar la internet como una herramienta para educar. Somos buenos tal vez usando las redes sociales o usando herramientas que permitan que personas comunes puedan interactuar en el parlamento y puedan incidir en la legislación, por supuesto, sin dejar atrás las formas de incidencia tradicionales como el obvio, el litigio, entre otras. Esto es una forma complementaria. En fin. Antes de las revelaciones de Snowden, como les estaba mencionando, ya estábamos muy preocupados por el avance de las tecnologías de vigilancia. En ese sentido, muchos abogados y activistas, tanto de derechos humanos, abogados y activistas de derechos humanos, tantos abogadas de derecho constitucional o de derecho procesal penal, nos juntamos en varios países, primero en Bruselas, luego en Brasil y luego con muchas reuniones virtuales para elaborar una serie de principios que expliquen cómo aplicar los estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de la vigilancia. Nuestra idea era no reinventar la rueda. Ya hay estándares internacionales de derechos humanos, pero simplemente que en el contexto digital, simplemente los estados no lo estaban aplicando o no veíamos ni siquiera litigio estratégico en los espacios de incidencia de derechos humanos. En ese sentido, desarrollamos los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos sobre la vigilancia de las comunicaciones, o de manera más corta, los 13 principios. ¿Qué hicimos? Primero dividimos el grupo de trabajo que lo dividimos en abogados y abogadas de derecho constitucional o de derechos humanos. Se hizo todo un mapeo de todo lo que existía en el sistema interamericano de derechos humanos, en el sistema internacional de Naciones Unidas, ver si podíamos recoger documentos, jurisprudencia comparada de las Cortes de Derechos Humanos. Por ejemplo, en la europea, teníamos muy pocos en América Latina, cuatro en el sistema interamericano de casos que podíamos utilizar. Y en África, y luego hicimos un trabajo comparado tratando de destilar de manera más organizada a cuáles son estos principios que permiten proteger la privacidad. Y las libertades fundamentales, porque cuando el Estado conduce vigilancia, no solo afecta la privacidad, o la privacidad tal vez es el derecho que está más afectado, pero también la libertad de expresión y tu derecho a expresarse libremente. Porque si estás vigilado, sabes que todo lo que dices va a estar escrutinado y utilizado en el futuro, pues uno se puede autocensurar. Los principios fueron publicados justo unos días, unas semanas después de las revelaciones de Snowden. Con lo cual, tuvimos una buena oportunidad. Estábamos en Naciones Unidas, en Ginebra, hicimos un evento, los eventos al lado. Por primera vez, en vez de tener a la sociedad civil atendiendo los eventos, teníamos a todos los diplomatas, diplomáticos, en nuestro auditorio, escuchándonos de qué hacer frente a las revelaciones de Snowden. Entonces, justo ese trabajo comparativo estaba listo en ese momento. Tuvimos la oportunidad de presentárselo, tanto a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, como a los relatores de Libertad de Expresión, desde Frank Larrué, el guatemalteco, que ustedes lo deben conocer, desde antes, y el nuevo relator de Libertad de Expresión, David Kay. Y también al relator de Derechos Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, el doctor Ben Emerson, entre otros. En fin, pudimos presentar los principios. Estos tuvieron una acogida popular, gracias a la rabia, podría decir, la cólera que la gente tuvo frente a las revelaciones de Snowden. Los principios fueron elaborados por una coalición, en la que estaba conformada por Privacy International, por Access Now, por mi organización, que participaron muchos como las APC, Derechos Digitales, Fundación Carisma, y muchas organizaciones de América Latina, como la Comisión Colombiana de Juristas, que nos acompañó desde el principio hasta el final. En fin, entonces, conseguimos también mucho apoyo de ONGs de todo el mundo, tanto de África como de Asia, América Latina, 450 organizaciones. Los principios se traducieron como, en la primera versión, en 36 idiomas, en la segunda solo en 10, porque ya no tuvo tiempo. Y la comunidad que hace litigio estratégico lo está utilizando en Europa, en Amicos Curiaes, y también en incidencia para reformar normas de vigilancia. Para acompañar los principios, elaboramos dos documentos. El primero fue elaborado por mi organización, la IFF, en alianza con artículo 19. Y elaboramos el análisis legal de los principios. ¿De dónde venían cada uno de los principios? Y pusimos la jurisprudencia comparada, y los documentos del sistema de derechos humanos, en el documento. Y la organización Access Now desarrolló una guía de implementación de los principios, que explica un poquito de manera más práctica, gracias, cómo implementar estos principios, ya en un contexto de la vigilancia, sea llevada tanto por los servicios secretos como por la policía. Todos esos documentos están en línea. Ya tienen ustedes el libro. Acá, que está en cinco idiomas, y está bien en castellano, y pueden revisarlo. También se encuentran en formato digital para descarga libremente. Luego de toda esa incidencia que tuvimos en las Naciones Unidas, y un poquito los estados buscando guía de qué hacer frente a las relaciones de Snowden, estuvimos trabajando con el estado de Brasil y Alemania, asesorándoles un poco en las siguientes acciones. Fueron ellos, tanto ambos países, que lideraron la primera resolución, después de 25 años, en que se habló sobre la privacidad en la era digital, emitida, elaborada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, no era una gran, sustanciosa resolución de Naciones Unidas, como saben, son generales, sí tenían dos puntos importantes, que eran estratégicos. Uno, le pedía a la alta comisionada de derechos humanos, elaborar un informe sobre la privacidad en la era digital, con el cual podíamos ahondar en el desarrollo del derecho. Y el segundo, reconocía la necesidad de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de la vigilancia, mencionando los principios de manera general. Muchos de las personas, de los expertos, los relatores especiales, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas, emitieron opiniones. Justo antes de Snowden, tuvimos un gran informe del relator de libertad de expresión, Frank Larrué, que es guatemalteco. El informe era muy bueno, recogía casi todo lo que tenemos en los principios. Además, Frank asistió a las negociaciones de los principios, en una de las reuniones presenciales que hicimos en Brasil, emitió comentario. Entonces, si los vi en el informe de Frank, se publicó dos semanas antes de las revelaciones de Snowden, ya tenía incluido casi todo lo que íbamos a enterarnos luego, porque ya había evidencia anterior sobre ello. Luego, a raíz y después de la resolución de la privacidad en la área digital, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvimos al Alta Comisionada de Derechos Humanos, la ex Alta Comisionada, Navi Pilay, que hizo un excelente reporte, tomando en cuenta muchas de las contribuciones de la sociedad civil, inclusive el análisis legal sobre los principios que le presentamos. Tuvimos también un gran informe de la relatora de libertad de expresión, Catalina Botero, en el sistema interamericano, que trató el tema de la privacidad y también el anonimato, el derecho a elegir expresarse anónimamente. Finalmente, nos sorprendió que no solo eran los relatores de libertad de expresión quienes estaban, o la Alta Comisionada, quien iba a emitir opinión, sino que conocimos también al relator de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emerson, que dio un statement, una opinión muy importante, criticando la vigilancia masiva y diciendo que la vigilancia debe cumplir con los estándares de necesidad, proporcionalidad, transparencia, supervisión pública, entre otros. Finalmente, la incidencia en Naciones Unidas no acabó ahí. El derecho a la privacidad es una de las libertades fundamentales que no tenía un relator especial y que no se consideraba como un derecho en sí mismo, o había algunos estados que querían creer que no era un estado en sí mismo. Así que, con incidencia, con muchos grupos de la sociedad civil, solicitamos la creación de un relator especial de la libertad de expresión el doctor, el que está el último en la fila, José Canatachi, que fue elegido de la privacidad, dije libertad de expresión, de la privacidad que ha sido elegido recientemente en el 2015. ¿Qué más? Y luego tuvimos un nuevo relator de libertad de expresión que publicó un reporte interesante, tanto del anonimato y el cifrado, que justamente son materia de investigación aquí en Centroamérica. No sé qué hice. Me fui a... Ok, regresé. Ok. Entonces, hubieron varios comentarios. No tiene sentido explicar ahorita qué han dicho cada uno de ellos, pero cada uno ha ayudado a desarrollar el derecho de una manera que podemos utilizarlo a nivel nacional. Porque, como saben, si no se utilizan los documentos de Naciones Unidas, pues no tiene impacto a nivel nacional. Entonces, hay que tratarlo. Pero entonces, ¿qué son los principios? Antes de hablar de las recomendaciones, voy a hablar un poquito sobre cómo sí llegamos a los principios, cuáles son los temas más importantes que recogen los principios. Y lo primero es reconocer, cuando estábamos reunidos en Librandol esto, era reconocer cuáles eran esos cambios tecnológicos que habían sucedido, que hacían que la aplicación del derecho se aplique de una manera más compleja. Y uno primero era... Primero era el hecho que actualmente revelamos mucho más información cada vez que nos conectamos a la Internet. O decir lo que ya han comentado anteriormente nuestros compañeros y compañeras, que los metadatos o los datos de la comunicación, es decir, quién se comunica con quién, desde dónde, por cuánto tiempo, pueden ser inclusive más invasiva que simplemente una interceptación en tiempo real. Esos datos que revelan relaciones sociales, que revelan relaciones sociales, que revelan patrones de comportamiento a través del tiempo. Lo que hiciste es en tal día, o lo que haces todos los viernes al mediodía, cuando dejaste de hacer ello, o cuando dos personas estuvieron en tal hotel a las 12 de la noche, y cuando dejaron de ese mismo espacio al mismo tiempo. Y bueno, otro hecho, otro cambio tecnológico, era que las técnicas de vigilancia habían avanzado muchísimo. Ahora ya no estamos hablando de solo interceptar las comunicaciones en tiempo real, que era lo más intrusivo que las normas reconocían. Estamos hablando de software mucho más intrusivo, como el malware, que permita capturar tu computadora, leer lo que escribes, lo que tecleas, grabar tus comunicaciones, lo que haces por Skype, filmarte, o estamos hablando también de herramientas de vigilancia masiva, de todas las comunicaciones desde las fibras ópticas. O sea, no necesitas siquiera ir a las empresas de Internet, sino por donde pasa todo el tráfico de Internet. Y de ahí escanear todo el tráfico y tener las comunicaciones de todas las personas del mundo. Otro cambio tecnológico era que nuestras comunicaciones, ya no es que estemos hablando uno al otro, o que yo tenga guardado mis papeles o mis cartas en mi oficina, en mi cajón. Sino que ahora nuestras comunicaciones están intermediarias por terceras personas, por terceras empresas. Estas empresas, sean ONGs, o sean sector privado, monopolio, gran corporaciones, conducen nuestras comunicaciones. Y por ende, ahora el Estado ya no nos busca a nosotros, sino va a buscar a esas empresas, públicas, privadas, ONGs, para pedirle los datos de las personas que quieren investigar. Es decir, tú ya no te enteras que te tocaron la puerta y te quiero buscar tus cartas, sino que van a ellos y nunca te enteras. Entonces, ni tienes una oportunidad de ejercer tu derecho de defensa. Y el otro cuarto cambio tecnológico es que voluntariamente estamos revelando más información cuando usamos las redes sociales, o cuando usamos Twitter, usamos Facebook, en fin. Y cada vez de esta información puede ser analizada y minada por software utilizado por la policía, pero también por las empresas de marketing, para analizar patrones de comportamiento. Y revelando mucho más información de lo que tú haces. Entonces, ese era uno de los cambios que vimos para aritmáticos. El otro tema muy importante al momento de elaborar los principios era reconocer que no podemos focalizar o dar una calidad, una categoría legal a los datos en base a su calidad técnica. Es decir, un IP, un dirección IP, por ejemplo, la dirección que identifica tu computadora, tal vez es menos sensible, decían algunos, que leer el correo electrónico. Pues eso está siendo una distinción técnica sobre el tipo del dato, todo el tipo del dato técnico. En ese caso, el número IP o cualquier metadato. Uno, lo que quisimos hacer con los principios es que se tiene que analizar el dato, sea cual sea su calidad técnica, vis a vis la inferencia que hay en el derecho. Qué tan intrusiva es ese dato frente a la violación de la privacidad. Y así no crear categorías artificiales, que porque te estoy monitoreando los metadatos, eso no es interceptación. Entonces, lo puedo hacer con una norma secreta que no tiene garantías y no tiene mayores protecciones legales. Entonces, los principios buscan proteger esa información protegida que va a revelar información que es privada, no información pública. El otro tema que quisimos aclarar desde el principio era qué constituye vigilancia. Porque ya habíamos escuchado varios estados decir que yo solo estoy monitoreando los metadatos y eso no constituye vigilancia. O dicen, porque una computadora está escaneando todas las comunicaciones de todo el mundo y no lo lee una persona, eso no constituye vigilancia. Porque lo está así. Estamos solo buscando palabras claves. Y una vez que están las palabras claves, eso es vigilancia. Entonces, hicimos aclaraciones y definiciones en los principios para decir que monitorear, preservar, recolectar, interferir, constituye vigilancia y por ende es una incerencia con el derecho a la privacidad y por ende los límites permisibles del derecho se aplican o de las libertades fundamentales se aplican. Solo para hacer una nota aquí, en base al estudio que hicimos comparado de los distintos instrumentos o documentos de Naciones Unidas y sistema intermicanto desde ya hace varios años el relator de las libertades fundamentales contra la lucha del terrorismo hizo una opinión muy buena en la cual explicaba que si bien el derecho a la privacidad no tiene y si uno ve el pacto internacional de derechos humanos y políticos no tiene una limitación en sí misma tú ves revisas el artículo 19 del pacto primero es la protección del derecho el segundo artículo es cómo se restringe el derecho de una manera que cumpla con los requisitos internacionales bueno el derecho a la privacidad no tenía esa limitación entonces dijeron que se utiliza unas opiniones que ya hay en las Unidas de los límites permisibles tanto de la libertad de expresión como el derecho a la libre circulación la circular 12 para aquellos que están familiarizados entonces los principios ya definían acá hay unos quotes que solo para mostrar que no es algo que no se los hemos inventado sino que vienen ya tomados de instrumentos lo que me gustó de esta quote de Ben Emerson del relator especial de derecho fundamental contra el terrorismo es que dice que la recopilación y conservación de datos de tráfico también metadatos constituye una injerencia en el derecho a la privacidad independientemente si luego una autoridad pública accede a ellos o no dejando claro cuando se aplican los estándares ha habido cortes en la corte europea de derechos humanos en la cual también la corte reitera que solo el almacenamiento por parte del Estado de información relativa a la vida privada equivale a una injerencia en relación al artículo 8 el posterior uso de la información almacenada no influye en esta decisión entonces acá están los 13 principios los principios es el principio de legalidad que debe ser una ley clara precisa el principio objetivo legítimo de necesidad proporcionalidad idoneidad autoridad judicial competente garantías para el acceso legítimo y garantías para la cooperación internacional pero también principios como la transparencia el debido proceso el derecho al recurso efectivo y uno que fue un poquito más dado al nuevo contexto tecnológico que era muy importante proteger la integridad de las comunicaciones y sistemas que significa en pocas palabras proteger el cifrado y el anonimato en línea entonces no voy a ir a cada uno de los principios porque en verdad me tomaría como dos días es muy largo pero sin embargo escogí cuatro temas que me gustaría explicar simplemente porque me parecieron los más relevantes para la región en los cuatro países investigados uno es no las normas secretas o sea respetar el principio de legalidad se necesitan leyes que sean claras y precisas las leyes que autorizan la vigilancia deben ser claras y precisas deben estar en ley uno debe saber cuáles son los límites del estado para conducir la vigilancia sin embargo como hemos visto tanto en Guatemala como en El Salvador las normas son por ejemplo para acceder a los metadatos o los datos que tienen las empresas no se pudo obtener ese reglamento sea porque la solicitud de acceso que se hizo en El Salvador fue denegada o sea porque porque simplemente no se pudo acceder a ellas porque son secretas porque no sabes dónde están no están publicadas una ley que no está publicada que sólo la conocen aquellos que pueden hacer cumplir pues es una ley secreta nosotros creemos que en América Latina y especialmente en el sistema interamericano el principio de legalidad es algo que sí podemos ganar en las cortes si es que tenemos problemas con acceder a leyes que reúnen la vigilancia porque se ha desarrollado mucho ese principio en la práctica el otro es restablecer el principio de proporcionalidad y necesidad ¿qué sucede? que las técnicas y las tecnologías de vigilancia han avanzado muy rápido de tal punto que están avanzando más rápido que el derecho el derecho se quedó retrasado y por ende no están haciendo un análisis de proporcionalidad cada vez que por ejemplo están interceptando todas las comunicaciones de toda la población ¿no? para un posterior uso en un futuro y ponerlos en grandes bases de datos de la nación entonces es importante la sospecha individualizada porque la vigilancia así no nos guste es necesaria para la prevención del delito para temas de seguridad nacional y el estado la tiene que conducir pero sí entonces lo que no estamos diciendo es que eso no se dé se tiene que dar pero sí tiene que haber una sospecha individualizada no debe corromper la esencia del derecho debe ser la medida menos intrusiva entre otros entonces es este el que ya la alta comisionada de derechos humanos hizo una opinión y también Ben Emerson muy fuerte diciendo que los programas de vigilancia en masa o a granel porque a veces usan la palabra bulk en inglés pueden considerarse arbitrarios aunque persigan un objetivo legítimo es decir estoy diciendo seguridad nacional que es un objetivo legítimo y hayan sido aprobados sobre la base de un régimen jurídico accesible en otras palabras no es suficiente que la medida tenga por objeto encontrar determinadas agujas en un pajar lo importante es el impacto de las medidas en el pajar en comparación con el riesgo de que se trate es decir si la medida es necesaria o proporcional y proporcional el otro principio que quería tratar es un poquito el principio de la transparencia que es la cultura del secreto que así como hay una cultura del secreto en la gestión pública hay una cultura del secreto en materia de vigilancia que simplemente no hay un tipo de rendición de cuentas en que el Estado venga y pueda reportar de manera desagregada o estadística el número de requerimientos de solicitudes que recibe el Estado por qué tipos de delitos yo digo eso y no estoy hablando de las normas de acceso a la información pública si bien las normas de acceso a la información pública nos van a poder revelar información que debería estar en el interés público estamos hablando que ellos rindan cuentas y publiquen estadísticas del número de solicitudes que reciben por tipo de delito para que la sociedad civil pueda vigilar al vigilante para que pueda controlar al que nos controla ¿por qué? porque si no sabemos por ejemplo cuando estás debatiendo una norma de vigilancia en el Congreso los argumentos señalados por ellos es que lo necesitan para perseguir la pedofilia o lo necesitan para perseguir el terrorismo ¿hasta ahí? correcto pero cuando uno examina llega a tener acceso a esos datos estadísticos de los reportes de transparencia se da cuenta que muchas de las solicitudes no fueron utilizadas para esos propósitos sino para la gente que posteó comentarios en Twitter o activistas o protestas entonces necesitamos una forma de poder controlar y qué mejor que tener transparencia entonces ese es uno de los temas que creo que es el más sencillo no es el más importante pero es el que nos va a permitir hacer más trabajo e incidencia el otro tema que es muy importante sobre todo para la Fundación Acceso y también para el IFF que somos muy defensores del anonimato y del cifrado es que es el principio de proteger la infraestructura crítica la seguridad y la infraestructura crítica eso significa que no queremos normas que obliguen a los que brindan cifrado a crear puertas traseras para que puedan entrar a nuestras comunicaciones cifradas yo no sé si todos en esta audiencia saben qué es el cifrado pueden levantar la mano si saben todos ¿quién no sabe? ok entonces el cifrado es un mecanismo que te permite proteger tu información de manera segura de tal forma que por ejemplo si yo te envío un mensaje a ti solo tú y yo podemos leer el contenido y tercer persona como va a estar blindado va a haber pura basurita datos irrelevantes con lo cual no va a poder leer el contenido de tus comunicaciones entonces este blindaje seguro hay algunos que argumentan o algunas que argumentan que hay que crear puertas traseras porque es importante leer esas comunicaciones seguras cuando hay una investigación de temas de delitos o seguridad nacional lo que ya muchos técnicos a nivel mundial académicos y expertos en seguridad han dicho que si uno crea una inseguridad en un producto inclusive si esa inclusive si la intención es noble como protegernos contra los criminales y los terroristas lo que lo que lo que estamos creando realmente es una inseguridad porque están creando una puerta trasera que puede utilizar tanto el gobierno como los criminales es como usar la banca la banca no usa cifrado tal vez nunca se han dado cuenta pero cuando ustedes navegan y usan los temas bancarios van a navegar de manera segura cuando están poniendo su tarjeta de crédito si uno crea una puerta trasera eso va a ser explotado no solo por la policía que quiera capturar a los chicos malos sino también por los criminales que quieren capturar a los chicos malos entonces ese es algo que los principios es muy fuerte que dice no a las pruebas traseras no a la retención obligatoria de datos por ejemplo encontramos que en Honduras hay una retención obligatoria de datos que hacen las empresas proveedoras de internet por 5 años es uno de los plazos más draconianos que hay junto con Colombia leí encontramos también que y bueno este principio también protege el anonimato otra vez si se algo yo sé y bueno inclusive el anonimato es uno de esos temas que cuando uno hace incidencia en países en América Latina es muy difícil porque se ha asociado por ejemplo en Brasil con pedofilia con los chicos malos con los cuales hacen insultos en las redes sociales y no se han dejado de pensar que a veces denunciar el Estado denunciar o personas por ejemplo víctimas de la violencia necesitan su anonimato para poder expresarse públicamente para emitir una opinión entre otros ya tenemos sin embargo gracias al reporte de Catalina Botero y tanto de Frank Larrue y recientemente David Kate opiniones muy fuertes en defensa del anonimato y de la libertad de elegir el ser anónimo en línea lo cual podemos usar en la incidencia a nivel nacional para brindar otra cara en la moneda en la que no todo lo que significa anonimato y significa algo negativo entonces ¿qué conclusiones tenemos? primero después de haber conseguido todos estos documentos a nivel internacional al menos mi organización y muchas organizaciones de la sociedad civil como Fundación Acceso y otras dijimos hay que implementar esas medidas a nivel nacional porque hay que traerlo y utilizarlo al menos de algo sirve pero no se trata solo de traer aquello que nos sirve a nivel nacional se trata de también dar a conocer los resultados que han hecho los investigadores e investigadoras en foros internacionales sea el sistema interamericano sea Naciones Unidas sea foros de gobernanza de internet sea cualquier otra reunión que exista luego pero no es los principios no es lo único que se puede hacer para protegernos contra la vigilancia estatal protegernos de la vigilancia desproporcionada digámoslo así y el cifrado como ya lo ha dicho el relator nos permite ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y la privacidad el cifrado hagamos que el cifrado se vuelva una herramienta masiva y eso es muy importante ya no debemos entrenar solo al sector que está más afectado contra la vigilancia estatal como pueden ser los defensores y defensores de derechos humanos tenemos que llegar al público general al público de pie que debe utilizar esto para proteger su información hay tantos ataques de bases de datos que revelan tanta información personal a cada rato que ya parece sin sentido que las personas no se han cifrado por defecto entonces hay que hacer toda una campaña de concientización en ese sentido y lo otro también hay que presionar a las empresas privadas para que recolecten menos datos de aquellos que son necesarios para el propósito del negocio y que las eliminen porque más datos recolectan las empresas más datos se les entrega al Estado entonces en el marco de esta investigación la fundación ASEXO está justamente cumpliendo con esa visión que teníamos de la necesidad de bajar los principios mapear la escena y analizarlo lo cual esperamos que ustedes tomen los resultados de la investigación se apropien de ellos y puedan seguir utilizando para dar vida y fuerza a ello nosotros hicimos conjunto en alianza con organizaciones en distintos países como la Fundación Carisma y la Comisión Colombiana de Juristas o Derechos Digitales en Chile y en Brasil y en Perú y en México y en Argentina Paraguay y Uruguay estamos haciendo una investigación muy similar a la de ustedes en la cual hemos mapeado también las normativas legales tanto el sector de inteligencia como el derecho penal y las recomendaciones de lo que se necesita para reformar las políticas públicas y estas sean más adecuadas a los estándares internacionales de derechos humanos los resultados los resultados ya están listos solo que no los hemos publicado pensamos publicarlo en enero pero tenemos que hacer coordinaciones con los grupos en enero de este año y para diciembre de este año estamos trabajando un análisis comparativo analizando tanto los países de Centroamérica con los ocho países que estamos haciendo que ya va a estar listo el 22 de diciembre finalmente y estamos pidiendo una audiencia en el sistema interamericano de derechos humanos en enero cuando ya se abra la convocatoria para presentar los resultados en abril que es la audiencia y finalmente nos quisiéramos dar más ideas de discusiones de que otros espacios se pueden incidir para publicar los resultados y entre otros lo que estamos haciendo muchas gracias preguntas ¿tímidos? ¿tímidos? ¿Nadie tiene una pregunta? ok gracias bueno me pueden escribir un mail y esa es la página web de los principios si quieren trabajar más o no sé bueno como no sé si cuando volvieron del trabajo en grupo vieron que en las pantallas estaba proyectado el link por el que iba a estar en streaming esta conferencia entonces le queríamos agradecer a la gente de Onda Uned que está haciendo la transmisión y bueno y a las personas que nos están siguiendo por el streaming también por estar ahí y ahora que Catilza ya hizo la vinculación de todo lo que habíamos visto a la mañana con el marco internacional vamos a pasar a esta parte que les decía de delimitar esta vez estrategias internacionales en la mañana trabajamos en las acciones nacionales y ahora la idea es que nos mezclemos todos de los distintos países e inclusive de las organizaciones internacionales para ver en conjunto desde las organizaciones que trabajan más con poblaciones de base y las que trabajan a nivel de incidencia internacional que estrategias se nos ocurren igual que en la mañana para transformar estos resultados en acciones concretas para esto nos vamos a dividir en cuatro grupos cada uno de los grupos va a poder hacer hasta 10 acciones obviamente si tienen tiempo y quieren hacer más lo pueden hacer y lo que les vamos a pedir es que de esas 10 estrategias internacionales que planteen desarrollen con un poco más de detalle una de ellas es decir las 10 plantearlas de forma general y una de ellas desarrollarla con un poco más de detalle cuando hablamos de estrategias internacionales nos referimos a todo lo que se les ocurra pueden ser estrategias de incidencia de litigio estratégico de comunicación de investigación todo lo que se les venga a la mente para esto les vamos a repartir unos banderines para que en cada banderín vayan anotando la estrategia y después vamos a hacer el plenario de ir poniendo los banderines ahí y vamos entre todas a hacer el trabajo de intentar agrupar las estrategias por grupos temáticos como les decía puede ser incidencia litigio etc para dividirnos en grupos vamos a hacer la clásica numeración 1, 2, 3, 4 y nos dividiremos ¿tienen alguna consulta sobre la metodología? ¿alguna otra consulta? ¿nos dividimos? Gretel ¿querés empezar? la gente de atrás ok ya estamos todas en grupos muy bien si les parece ¿qué hacemos? 1 y 2 arriba 3 y 4 abajo ¿sí? sí, claro 1 y 4 arriba 2 y 3 abajo 2 y 4 abajo 3 y 4 abajo 2 y 5 abajo Gracias.